Se van a ejercer básicamente todos los fondos municipales que vienen de la federación para todo el tema del rezago de la infraestructura social que podemos tener. Entonces es muy importante, porque además el alcalde nos ha encargado temas prioritarios como es el rezago cero, es que todas las colonias y comisarías de Mérida cuenten ya con sistemas de electrificación, drenaje fluvial, todo el tema de ampliaciones del agua potable que en muchas de las colonias y comisarías todavía nos hacen falta. Entonces la intención es que durante toda la administración podamos contar y llegar al rezago cero, es uno de los programas y propuestas que ha hecho nuestro alcalde. También ahí es donde viene todo el tema de mejoras a la vivienda, techos, casas, cuartos, baños. Hay un programa muy importante que es el tema de erradicar el fecalismo al aire libre y eso va a venir con los fondos de Ramo 33 que ascienden más o menos alrededor de 300 millones de pesos. Eclipse, Televisión Digital.